Se armamos bastante bardo, en serio. Sos flojitos, ¿eh? No, no es que seas flojito. Mi hijo se recalentó, en serio. Además, te estás pegando el taxi. Ok, ven. ¿Qué dices? Escuchame, estoy en la del orio, ¿ok? Dale. Nos vemos. Perdoname por lo que pasó, presidente. Lo que pasa es que... vos siempre me cortás el rostro, Mari. Yo no soy de madera. Sos de cartón. ¿Cómo puede ser que mientras está chotando ese agujero, vos estés de fiesta, ¿eh? Vos sabés que me importa, Tacho. También sabés que si te puso mal lo de Téfi, no fue por él. Fue por otra cosa, ¿no? ¿Por qué fue, Mar? Decímelo. Decímelo, Mara, hablá. Mar, me lo vas a decir. ¿Qué querés que te diga? ¿Que me muero de celos? Sí, me muero de celos. Y no puedo soportar que esté con esa turra. Pero, Mara, vos sabés... ¿Pero qué? No, ya sé que no hay nada entre nosotros y que vos podés hacer tu vida. Pero eso no significa que... que no se me parte el eje. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de todo, yo... yo soy una tarada. Pero una tarada que te sigue queriendo. Es la primera vez que decís que me querés. Y la última.